Y esa es la ventaja de Mucho Santo, que te va a deshiervar. Sí, exactamente. Pero realmente ahí se rompe un poquito. Bueno, yo le puse eliminación de contacto comercial. Sí, exactamente. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Esta democracia. Conmigo. Es tan 열so que. Esta democracia. De todos. Me cont olan una serie. De todas. Nos decían. Que. Maduro Gracia. Que al mar de los campesinos. A todo tipo de campesinos. Seminar la democracia. Es tan hol día. Que cada días. Se se ve puede. La verdad es presencial. La verdad es presencial. La verdad es presencial. La verdad es presencial. Las tecnologías modernas como hace el son del compañero de Perotón, 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 de Perotón. La verdad es presencial. 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 todas nuestras zonas rurales porque a veces pues estos tipos, estos panaguados estos panuchos, como que se les olvida pues o no les interesa volver a ver al campo de tal manera amigas y amigos, que nuestro campo nuestras zonas rurales están olvidadas, necesitamos meter apoyos apoyos en vivienda garantizarles vivienda a nuestras queridas y queridos ejidatarios, campesinos pequeños agricultores un programa de salud donde sean atendidos ahí mismo que no tengan que tener que trasladarse al centro del municipio donde viven, que también tengan educación, acceso a la educación acceso a la cultura clases de talleres clases de diferentes actividades talleres de diferentes actividades también donde puedan desarrollarse que no tengan que estar yendo hasta la zona urbana para poder tener acceso a muchas de estas facilidades afirma un acuerdo con las palabras que ha expresado se llama este acuerdo donde se compromete a toda seguridad la paz el bienestar la prosperidad de este municipio de esta comunidad y al lado de nuestros invitados de amor que ya de hoy expresa su firma en vivo de este compromiso que es un acuerdo de paz de seguridad de bienestar y de prosperidad por Guanajuato y por esta comunidad de San Juan de la Vega y por este municipio de Celaya, Guanajuato a su vez también afirma de Juan Miguel Ramírez nuestro candidato a la presidencia municipal y de cada uno de nuestros y de nuestro presidente que hoy nos acompaña ¡Presidente! 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 ¡Presidente!